¡Bienvenidos a la casa de Sabio Vega! Confíen en mí, confíen en mí. ¿Estás seguro de eso? Sí, estoy seguro, ya, ya. Yo lo he meditado muchas veces. ¿Qué está pasando aquí? Mi mano aboricua, Miguel Mérez. Las puertas de mi compañía están abiertas para nosotros. Miguel, ¿qué te pasa, Miguel? ¿Cuál es el problema? Yo pensé aquí mi nombre. ¿Qué haces aquí? Porque estoy hablando con él. ¿Qué es el nombre de Apolo? ¿Qué es el problema? Eso va conmigo ahora. Así que... Mira a tu derecha, mira a tu izquierda. Tienes a Shane y tienes a Apolo. Ellos dos también quieren el campeonato especial de la... ¿Qué te hace pensar, Ricky Banderas? Ellos dos, no te ataquen y se quiten el campeonato mundial. No. A lo mejor ustedes puedan luchar con él, aquí en el ring. Y él defender ese título... ¡Apolo, Apolo, Apolo! Y digo cuantas veces me viera a Apolo, ¿ok? Te voy pa'l c***o también. ¡Apolo, Apolo, Apolo! ¡Apolo, Apolo, Apolo, Apolo! ¡Apolo, Apolo, Apolo, Apolo! ¡Apolo, Apolo, 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 Apolo! ¡Apolo, Apolo, Apolo! ¡Apolo, Apolo, Apolo, Apolo! ¡Apolo, Apolo, 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 Apolo! ¡Apolo, Apolo, Apolo, Apolo! ¡Apolo, Apolo, Apolo, Apolo! ¡Apolo, Apolo, Apolo, Apolo! ¡Apolo, Apolo, 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 Apolo! ¡Apolo, Apolo, 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 Apolo! ¡Apolo, Apolo, 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 sencillo, pregúntale a Polo, aunque me tome mil luchadores misteriosos, aunque me cueste 100 millones de dólares, ese campeonato yo me lo voy a llevar nuevamente, ese campeonato me pertenece a mí, eso es verdad, sencillo, pregúntale a Polo, Axel que se mete, cállate la boca ya, esto es una guerra, y esta guerra la gana la persona más inteligente, y obviamente me estás viendo aquí, por eso yo estoy aquí, y tú estás allá, por eso está rodeado de todos esos morones, está allá arriba porque es un cobalt y no quiere meterse ahí, tú eres el campeón mundial de la IWA, guerra es guerra, la guerra, este curita que está aquí la va a ganar, ¿sabes por qué?, porque yo voy directamente hacia ti, lo bueno de esto es bandera, que te lo estoy diciendo para que te prepares, voy de frente a ti, pero los enemigos bandera están a tus lados también, mira a tu derecha, mira a tu izquierda, tienes a Shane y tienes a Polo, su hermano en dolor Axel y el, oye pero mira a Huracán ahí, una esquina también, ellos dos también quieren el campeonato mundial de la IWA, Axel, que te hace pensar bandera, que ellos no quieran luchar hoy por ese título, Shane fue el primer campeón mundial de la IWA, quiere ese título nuevamente, lo ganó y lo perdió innumerablemente y lo quiere nuevamente, regresa a Puerto Rico, mira la cara de Ricky, mira la cara de todo lo que es, Ricky Banderas, que ellos dos, no te ataquen y te quiten el campeonato mundial, ese título es mío, y recuerda a los banderas, te lo voy a quitar, en cuanto a ti Shane, prepárate, lo tuyo viene, el cuero de Habana, también, hoy aquí a Biela, te va a partir la madre, la va a dejar en pelota, me digo, eso es una mujer, wow, hoy se hace historia en la IWA, hoy, aquí en mi compañía, en el mundo entero, lo están conociendo ustedes por mí, por sabio Vega, oye, pero y que es un huracán, todos ustedes van a empezar a pagar, lo voy a hacer tan y tan miserables, señores, que no van a poder, ni continuar luchando, es sencillo, voy a hacer como una piedra en su zapato, que le molesta y le molesta, mientras caminan, le sigue molestando, se quitan el zapato, la quieren sacar, no pueden, se ponen el zapato otra vez, y la piedra es ahí, esa piedra se llama sabio Vega, eso es así, señores, recuerden, cuando el juez, sabio Vega, dé con el mallete, y dicte, sentencia, y diga, a mi manera, o para la calle, mira la cara de Ricky, porque es sencillo, aquí hay sabio Vega, para buen rato, y nadie me va a sacar de esta compañía, y donde está el líder del ejército de la gente, oye, pero huracán en una esquina ahí, no tan rápido, sabio Vega, ahí va Ricky Bandero, pero huracán, te vuelvo y te digo, está en una esquina, no le dijeron nada, está bien, está bien de qué, mira, no importa nada, como que eres, el gerente general, de esta compañía, porque no bajas aquí, y me lo dice, cara a cara, por qué no bajas, por qué no bajas, por qué no bajas, por lo mismo que atacó a Che, y no se quise cubrir en la jaula de la muerte con él, si es que tiene los pantalones en sus sitios, no lo tiene brother, no lo tiene, por eso que está hablando tanta basofia, ahí metiendo su sarnia con Miguel y, no te lo tengo que decir en tu cara, te lo dije en televisión, a frente de millones de personas, por, guste a quien nada le guste, qué diablo es eso, morón, búscate otra palabrita, que pegue mucho mejor, morón, no tengo que decírtelo en tu cara, ya te lo dije, Miguel Pérez, acuérdate, las puertas están abiertas, banderas, ese título es mío, el resto de los morones, que se cuiden, que voy detrás de ustedes, ¿sabes qué sabió Vega? Tengo una mejor idea, como tú dices, a frente de millones de personas, y por televisión, pues yo voy a subir allá arriba, que tú me lo digas, a frente de esa cara. Mételo Ricky. Oye, pero qué le pasa, pero, yo te digo una cosa, mira se le fueron, se le era sabio. Axel, esto es tan solo el comienzo de Impacto Total, las palabras grandes de Sabio Vega, y mira cómo está Miguel Pérez, mira el otro pájaro. Lo está pensando, mira cómo Ricky lo mira, lo está pensando. Sabio Vega ha sembrado una duda, duda, que ninguno de ellos, esto debe escuchar Axel, Shane, Shane hablando con Ricky, mira a Polo, Axel y Castillo, como tú bien dijiste, la cara de Miguel no me gusta, de hecho, Axel no sé qué me... Otra compañía, te voy a decir una cosa, yo aquí no quiero pecadores, yo quiero ganadores, ¿ok? Tú ganas, te quedas, tú pierdes, afuera, para la calle. O comienzo de Impacto Total, y de qué manera hace esto. Mira, mira, qué clase para nada, para el acabe María. Me dio toda la bala, simplemente, no, no estoy en mi olla. Con la esquiva, lo tiene Anasí, se lo lleva ahí, con esa ratita. Me lo siento muy bien. FIDAQUI, CONCENTE DE RETURNA, SA DEBIA MILLER. HAJ, JO DE VIGENSE, DE TUN GESPEC.